¿Cómo se puede pensar en la memoria? ¿Cómo se puede pensar en el cine como un dispositivo de registro que no solo documenta sino que también sugiere ideas, plantea argumentos, plantea conceptos y por supuesto da fe de una época y de un tiempo? Es definitivamente el Festival de Cine Recobrado un espacio que merece ser reconocido, un espacio que nos brinda la posibilidad del encuentro, pero también nos brinda la posibilidad de sentir y pensar que el cine está vivo, que no es un ente muerto sino que más bien es una cuestión bastante dinámica y que su relectura permite justamente volver a pensar y entender el mundo, la sociedad, la historia. Y como arte, como disciplina, pues la opción de integrarse dentro de un fenómeno social que tiene muchas connotaciones y bastantes aristas. Es un placer estar acá definitivamente. Y es un placer que en esta oportunidad se haya retomado algo que el Festival había dejado de lado en los últimos años y es esta opción de tener un simposio monográfico, monotemático, en este caso dedicado a la obra de John Ford. Una de las particularidades que tuvo el Festival de Cine Recobrado fue la de generar mucho contenido acerca de diferentes autores, de realizadores que sin duda han dejado la huella en el cine. Sobre John Ford se puede decir mucho, y en verdad se ha dicho mucho. John Ford, uno de los directores más importantes del cine norteamericano, un tipo que pudo leer la historia de Norteamérica, pudo ponerle un espejo al país y empezar a sugerirle al espectador desde su aparente sencillez algo que él veía como el desarrollo de ese país, el nacimiento de un país, la construcción de un país. Si bien hay muchos estudios, muchos trabajos sobre John Ford, hay una etapa que queda como colgando, que queda un poco en algún lugar de esa nebulosa que cuando uno pretende hacer una biografía siempre le resulta un poco más inaccesible o quizás olvidada y dejada de lado, esencialmente porque son años de la guerra. Ya lo decía, ahí nos acompaña en su condición de almirante, y es que a partir de 1942 a John Ford se lo convoca para empezar a hacer trabajos para el ejército norteamericano, y estos trabajos tienen relación directa con hacer mensajes, hacer trabajos de propaganda, en otra palabra, que permitan de alguna manera que los norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos, se sumen a la guerra. Entonces, a partir de esta idea es que John Ford se suma a las filas del ejército a partir de su profesión y empieza a hacer registros de lo que empezaba a suceder en Europa y en la guerra, sobre todo en la zona del Pacífico, por las islas cercanas al Japón. Estas opciones de hacer registros, estas opciones de ver de una manera diferente el cine, tienen como particularidad que nos permiten entender algo que siempre queda como, nuevamente, usemos la palabra suspendido. Las guerras han permitido la dinámica y el desarrollo de los instrumentos técnicos. Como todos sabemos, las guerras permiten el desarrollo técnico de las industrias en los diferentes niveles. Y una de esas industrias que ha sido beneficiada, si vale el término, es el audiovisual, el cine en ese momento. Las guerras permiten repensar, reinventar las formas de registro, los dispositivos mecánicos que se utilizan. Y no solo eso, sino que además permiten, por el contexto y la situación, empezar a pensar de otra manera cómo se crea el mensaje. Esta creación del mensaje en John Ford adquiere particulares dimensiones, porque él sostiene, hacia el año 42, que en realidad a los norteamericanos no hay que mostrarles la guerra, porque los hombres saben lo que es la guerra, sino que hay que mostrarles la guerra a las norteamericanas, a las madres, que ellas sí no saben lo que es la guerra. Entonces empieza a desarrollar en su cabeza, muy primitivamente si se quiere, una forma de mensaje para llegar a las amas de casa, para llegar a una población femenina mayoritaria, que en su momento puede enviar a sus hijos a la guerra o ya tiene a sus hijos en la guerra. Entonces ella sostiene que la defensa del interés nacional tiene que ver con que las mujeres sepan qué está pasando en el frente. Y es a partir de esto que empieza a pensar su cine de propaganda en función de este público, que me parece bastante vanguardista pensar el cine en función de un público también. No es algo que haya sucedido en ese tiempo, no es algo que se genere en favor de las mayorías, sino más bien en este caso incluso por el contexto y la época, en favor de las minorías que son las mujeres, si lo tomamos contextualizando la época. Tanto Inglaterra como Alemania desarrollaron las formas de mostrar la guerra. Ellos optaban o por mostrar o por no mostrar las batallas, los heridos, los combates, por mostrar las victorias y cómo mostrarlas. Y en todo caso John Ford evidentemente tenía otras intenciones y por eso mismo se distancia de lo que sucedía en ese momento y empieza a pensar el cine a través de otra lógica, que es la que les he planteado hace un momento. Esta relación de John Ford con el Ejército tiene también una particularidad en su inicio y es un trabajo de 1941 que lo realiza para el Ejército norteamericano, es específicamente un material hecho para el Ejército y se llama higiene sexual. Uno de los problemas que tenían los soldados y que tenía el Ejército como institución en ese momento era justamente la salud sexual de sus soldados, de la tropa misma. Entonces intentan de alguna manera a partir de este trabajo educar y vuelven a una cuestión primaria del cine también que es casi científica y que tiene como objetivo justamente la de transmitir un conocimiento de manera masiva de una forma educacional. Entonces John Ford se suma al Ejército con este primer trabajo. Entre 1941 y 1945 son varios los documentales que trabaja para el Ejército y entre ellos hay uno que particularmente es importante para poder entender el trabajo de John Ford durante la Segunda Guerra y es este material que vamos a ver ahora que se llama La Batalla Midway en 1942. Entonces, ¿estamos listos? La Batalla Midway en 1942 A Navy patrol plane. Routine patrol. Only behind every cloud may be an enemy. Midway Island. Not much land, right enough. But it's our outpost. Your front yard. La Batalla Midway La Batalla Midway Las recogicciones y a la paz de los hombres y a la paz de los Estados Unidos de la paz Estos son los natives de Midway Tojo ha decidido liberar ellos El perro se siente nervioso, hay algo en el aire, algo detrás de la luz. El perro se siente nervioso. El perro se siente nervioso, y durante la noche, los ejércitos han lanzado a la mitad de la noche. Un gran consul de la guerra se siente. El perro se siente nervioso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Roosevelt decía, ese es un avión tal, ese es un antimisil tal, ese es un equipo tal, etc. Si ustedes ven, hacia el final de la película, luego de la misa de campaña por los caídos, aparece la figura del hijo de Roosevelt, Michael Roosevelt, un hombre con unos lentes particulares. Y es ahí donde Roosevelt se desfigura, cambia toda su expresión en favor de que le ha conmovido. Ahí es donde la historia será otra para siempre. Y era el ejercicio que hacía John Ford, de conmover en función de imágenes comunes, corrientes, cercanas. Y no hubo mejor expresión de esto que poner al hijo del presidente como uno más dentro de los soldados. Y era también un ejercicio que tenía que ver con el propio poder, con mayúsculas, en el sentido de que los dirigentes o los gobernantes no sólo conducían el destino del país, sino que además entregaban a sus hijos en favor de la patria. Pasados los días, las horas y hasta las semanas, alguien le preguntó a John Ford si evidentemente el hijo de Roosevelt estaba en el frente de batalla en Midway. Y él dijo que eso no importaba, que lo importante es que todos teníamos una causa común que era luchar contra el enemigo. Y entonces, con los años, el montaje de esta película, si bien John Ford se encontraba en la zona de acción, no necesariamente es un montaje que responda a una veracidad histórica, sino que hay un ejercicio también de composición de memoria, de composición del evento absolutamente propagandístico. La historia lo absolverá, decía Fidel Castro, y creo que en el caso de John Ford también es aplicable. Pasados los años, se entendió que John Ford era un hombre militarista, pero no por esto belicista. Él sí creía en el orden militar, creía en las formas militares, pero no estaba de acuerdo en ningún caso con la guerra. Es más, la guerra lo marcó para siempre en su forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Para que no crean ustedes que esto es algo antiguo, prehistórico, parte de una reunión de amigos del pasado, pues comentarles que no hace mucho Netflix ha sacado una serie dedicada a cinco cineastas que se llama Five Comeback, George Stevens, Frank Capa, John Huston, William Wyler y John Ford, acerca de su campaña durante la Segunda Guerra Mundial. Si alguno de ustedes tiene tiempo y atención para ver algún otro tipo de contenido en una de esas tan famosas plataformas, pues ahí pueden encontrarla. Un poco ya para cerrar esta primera parte y llegar al momento melodramático en el que nos despedimos, es importante que reflexionen en función de lo que han visto, en lo que lo humano llega hacia el final, pero gran parte del cortometraje en realidad está relacionado con las máquinas y el poder bélico, más que con la función humana directa. La guerra, en este caso planteada por John Ford, no tiene esos combates cuerpo a cuerpo, no tiene esos cuerpos mutilados, no tiene esas explosiones en las cuales uno ve al enemigo vencido o al vencedor, sino que se ve el poderío militar en función del armamento que utilizan los Estados Unidos. Y así al final, como les decía, matizando con la presencia ya ciudadana. Creo que con esto cerramos de alguna manera este capítulo. No sé si hay algunas preguntas antes de ver la siguiente película, que sí es más completa en el sentido de que de alguna forma da justamente sentido a lo que es el trabajo de John Ford en esta época, en este periodo. Abrimos el diálogo. ¿Quién esté libre de culpas? Muchas gracias Claudio, querido amigo Claudio. Fue muy interesante tu presentación y ver este cortometraje que yo desconocía. Tú dices que no todo es veraz históricamente. ¿Es veraz o no es veraz y qué no es veraz? Es decir, me interesa a mí saber, aunque a John Ford no le hubiera interesado, si es que en efecto el hijo de Roosevelt estaba presente en esa batalla. Es decir, ¿sabemos si hay aquí falsificación histórica en el sentido estricto o no? Porque a mí sí me parece importante. Tendríamos que buscar los archivos del Departamento de Estado. Debe ser muy simple, debe ser muy fácil saberlo. Sí, seguro que sí, porque podrías ver dónde estaba movilizado el hijo. Pero en realidad creo que es también parte importante de lo que el cine construye como mito. No, por supuesto. Pero es distinto el mito si es verdad o si es mentira. Lo que es cierto es que no lo ponen como un actor, sino evidentemente él sí estaba movilizado y era parte de la tropa norteamericana en ese momento. Hola, tenía una duda de que, ¿cuál fue el motivo principal de por qué John Ford se interesó tanto en la propaganda militar? Porque hay que sentir que había como un vacío porque como que empezó a hacer propaganda a los militares pero no entendí su inspiración en hacerlo. No, en realidad él no tenía ninguna inspiración en hacerlo, sino que el Estado lo convocó para que trabaje haciendo propaganda. Usted ahora hace la propaganda norteamericana. Era uno de los famosos directores de cine y el Estado lo necesitaba funcionalmente para la creación de la propaganda. Ah, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que sigan interesados en el cine, que John Ford les despierte curiosidad de ver de otra manera la obra de un realizador que no es continua, sino que tiene también sonoridades y profundidades que no necesariamente responden a sus intenciones, sino como planteaba el compañero en su pregunta, también se ponen en favor de una causa, en favor de un momento histórico, de una coyuntura, y muchas veces en favor de gobiernos. Muchas gracias, Claudio. Un aplauso, por favor, para Claudio Sánchez. Gracias.